Por ir a exceso de velocidad, el conductor de una motocicleta terminó impactándose contra un autobús de transporte público de la cooperativa Murallas de Campeche, que circulaba sobre la prolongación de calle 23 del poblado de Zamulá. El accidente se suscitó en el cruce de la calle 25 de dicho poblado, donde el motociclista sufrió doble fractura expuesta en tobillo y rodilla de la pierna derecha. A la hora de haber sucedido el percance, llegaron paramédicos de la Cruz Roja, que trasladaron al lesionado al Hospital General de Especialidades, mientras que agentes de vialidad y de la Policía Estatal Preventiva solicitaron una grúa para llevar a ambas unidades involucradas al Ministerio Público. Con imágenes e información de redacción, Telemar Noticias.